Hoy en Experiencias Lanix tenemos a un emprendedor que con su plataforma de automatización ha ayudado a organizadores a potenciar sus eventos en más de 26 países. Desde Cali, Colombia, Camilo Sacanamboy, fundador de Pihua. Experiencias Lanix, hoy con Camilo Sacanamboy, acción. ¿Qué tal? Oigan, hoy vamos a hablar de una plataforma que está loquísima. Es una plataforma que se llama Pihua y sirve para hacer eventos. ¿Qué tipo de eventos? Imagínense el evento más sencillo, por ejemplo, un concierto. Entonces tú, si eres parte del equipo de organizador o si eres el propio artista, te metes a la plataforma, dar de alta tu evento y así se pueden registrar. Puedes hacer el cobro por tu evento, etcétera, etcétera. Entonces no importa si vas a llenar un estadio, no importa si vas a llenar solamente una cafetería. Pihua te facilita mucho. No te preocupas por toda esa parte administrativa y además tienes registro de quienes asistieron. Y yo creo que también puede ser bastantes cosas adicionales. Pero entonces, ahora sí, le damos la bienvenida a Camilo, que él es el fundador y creador de esa plataforma. ¿Cómo estás? Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye, no, pues acá con bastante curiosidad, pero ¿sabes qué? Siempre me aguanto esa curiosidad porque me gusta empezar un poquito desde el principio. Este es un proyecto que lo empezaste en la universidad y que después fue creciendo, fue creciendo, tuvo diferentes apoyos. A partir de esos apoyos, pues es lo que es el día de hoy. Pero yo te regreso un poquito, pero nada más un poquito. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en Cali, Colombia, que es una, digamos que de las ciudades principales del país, no la principal, que es Bogotá. Aquí nací, aquí me crié y aquí en este momento estoy viviendo y construyendo lo que hoy en día estamos haciendo contigo. Oye, y platícame como que sale algo de la universidad, pero ¿tuviste proyectos antes? ¿Tuviste ideas antes? ¿Hiciste algunos aprendimientos antes que esto? Sí, mira, yo, bueno, de muy niño, mis emprendimientos eran hacer dibujos de personajes y venderlos. Y se los vendía a mi abuela. Mi abuela era la única persona que me los compraba. No me los compraban. Además, también recuerdo que de niño mi mamá me compró un PlayStation 1. Y pues me gustaba jugar, pero me di cuenta que le podría cobrar a mis amigos por jugar en mi PlayStation. Entonces hubo un momento en que mi casa estaba invadida de personas desconocidas y era porque les estaba vendiendo PlayStation y mi mamá creía que todos eran mis amigos. Entonces, pues creo que eso, o sea... Y tú por acá llenando la caja fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando lo veo en retrospectiva, que, o sea, yo siempre digo que nunca, nunca, nunca quise ser como emprendedor, algo por el estilo. Creo que eso algo tuvo que ver porque, porque por ahí digamos que fueron como los inicios, o si bien no hice mucho, mucho dinero, igual como que algo, algo por ahí estaba creciendo en mí. Y bueno, pues más adelante sí, yo me di cuenta muy temprano que quería ser ingeniero de sistemas. Bueno, quería trabajar en computadores, no sabía en qué, no sabía ni qué había que estudiar para trabajar con computadores. Luego me di cuenta que los ingenieros de sistemas trabajaban con computadores. Entonces dije, quiero ser ingeniero de sistemas. Estoy hablando de que tenía 10, 12 años, no sé. Y luego, cuando ya tuve la oportunidad de salir del colegio y elegir una universidad, pues entonces elegí esa carrera. Estaba un poquito asustado porque no eran muy buenas las matemáticas en ese momento. Salí a los 16 años, entre los 16 años a la universidad. Empecé a estudiar en ingeniería de sistemas. Luego empecé a estudiar también ingeniería telemática al tiempo. Y en medio de ese camino me di cuenta que había un dispositivo que se llamaba el BlackBerry. Creo que en ese momento muchas personas lo tuvimos. Era como, fue como el primer smartphone que tuvimos en ese momento que tenía la posibilidad de tener aplicaciones. Entonces había un curso donde me estaba yendo puntualmente mal. Y aprendí, pues me di cuenta que podía hacer una aplicación para BlackBerry que me ayudara un poquito a resolver ese. Ya sé por dónde va eso. Entonces, bueno, dije, bueno, esta aplicación me puede ayudar a resolver ese tipo de ejercicios que no me estaba yendo muy bien en el curso. El curso lo perdí en ese momento antes de hacer esa aplicación, pero pues en las vacaciones empecé a trabajar en esa aplicación y me di cuenta que me estaba yendo mal. Es porque no había forma de constatar que los ejercicios te quedaran bien. Entonces, si tú estudiabas por tu cuenta, igual nunca sabía si estaban bien o mal porque dependía de que el profesor te lo revisara y pues era un profesor atendiendo varios estudiantes, entonces no había forma. Pero esa aplicación que hice para BlackBerry me ayudó a poder verificar que los ejercicios estaban bien. Aprendí, digamos que aprendí la siguiente vez que vi el curso. Fue mucho más fácil y mis compañeros empezaron a ver que yo estaba usando esa aplicación y decían, este man, ¿qué está haciendo aquí en ese celular? Cuando se dieron cuenta de lo que tenía, entonces me pidieron la aplicación. Yo lo que hice, en ese momento no había tienda de aplicaciones así como hoy en día, entonces yo se las pasé por Bluetooth y la instalaron en su celular. Quedaron bastante satisfechos y pues me pedían mejoras y yo las iba haciendo. Y ahí creo que algo importante, nunca pasaron más cosas, pero ahí lo más importante para mí fue que me di cuenta que en realidad me apasionaba mucho poder poner en las manos de las personas una solución a través de algo que yo había hecho solamente con tiempo libre. Y era una solución tecnológica, entonces creo que ahí empecé como a darme cuenta que eso me estaba moviendo y bueno, luego hice otras aplicaciones de ese tipo. Ya luego llegó Android, llegó iOS y también empecé a hacer aplicaciones para Android, iOS. Ya las podía subir a las tiendas, ya me di cuenta que no solamente se la podía pasar a mis compañeros por Bluetooth, sino que tenía usuarios de la India, usuarios en Europa, usuarios en Latinoamérica. Y bueno, ahí ya dije, bueno, además de poner soluciones en las manos de las personas, puedo hacerlo a nivel mundial y puedo hacerlo desde Colombia, desde Cali, que es una ciudad principal, pero no es la principal y bueno, ya digamos que ahí empezó un poquito el camino que hoy en día he recorrido. Oye, ¿tu primera aplicación? ¿La primera aplicación que encargaste es en el Play Store? Todavía está ahí, hay varias. Si ponen mi nombre en la Play Store, ahí van a encontrar algunas de ellas. La primera fue específicamente la misma que había hecho para la query, que la hice para Android, que se llama DB como database, DB Tools. No era muy bueno poniendo nombres, pero básicamente lo que permitía era resolver unos ejercicios de ese curso específico. Era un tema súper, súper específico, pero que me di cuenta que otras personas en otras partes del mundo también tenían esa necesidad. Y bueno, ahí todavía está disponible en la tienda. Algunas personas la siguen utilizando. Oye, somos de generaciones diferentes, pero ahí te cuento casi creo que un chiste. ¿Tú conociste las HP 48 GX? No. ¿Una calculadora? No. Bueno, yo me inventé por ahí también un desarrollo para métodos numéricos en la universidad. Lo que hacía no solamente te resolvía, sino que además te daba el paso a paso. Entonces, literalmente agarrabas y decías, ponías el problema, le dabas enter y copiabas el procedimiento. Y obviamente, pues, el resultado, ¿no? Claro, 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 claro. Pero son generaciones diferentes. Sí, era algo similar, excepto que ese no te daba el paso a paso. Bueno, te daba parte del paso a paso, pero igual te tocaba desarrollarlo. Lo importante era que te daba la solución por lo menos y sabías, bueno, ¿me quedó bien o no me quedó bien? Ah, mira, ahí está. La encontramos ahí de volada todavía. O sea, muchas personas si la ven, no van a entender eso qué significa. Es una vaina muy específica. Sí, no, y deberías de ponerle ahí este, de una vez que estamos en eso, ponerle el tema del autor o creador y a ver, para que de una vez revisemos la lista completa de lo que tenemos. Ah, bueno, hay otras que todavía están publicadas. Algunas que he bajado porque ya, o sea, antes estos estaban en la página de la empresa, pero las moví a una cuenta aparte porque ya no tenían nada que ver contigo. Hay otras, por ejemplo, está Freaking Grammar. Ese me gusta bastante porque creo que fue de los pocos juegos útiles que hice, ¿verdad? Que es un juego como, no sé, en ese momento había un juego que se llamaba, si no estoy mal, Freaking Math, si no estoy mal. Entonces, yo lo que hice fue adaptar ese juego que era como de matemáticas a la gramática que me encanta. O sea, me encanta mucho el español, me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer, me gusta mucho todo lo que es el idioma. Entonces, es una aplicación muy sencilla donde te ponen una frase y te ponen dos opciones para completarla. Entonces, tú simplemente dices, aquí, bate o bate con V, o vámonos o vámonos, no sé. Entonces, cuando pierdes, pues ya llegas a un puntaje máximo, como en ese caso, y pues vas haciendo como un ranking entre todas las personas que están jugando. Era algo muy sencillo, pero pues en ese momento me pareció bastante divertido. Ya. Oye, este, y durante la universidad nace Pibua, pero ¿de dónde sale la idea? ¿De dónde sale la inquietud? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, como te estaba contando anteriormente, pues yo nunca soñé, mi sueño era ser un ingeniero de Amazon, o un ingeniero de Facebook, o un ingeniero de Google. Tengo incluso compañeros que hoy en día son ingenieros de Microsoft, de Apple, de Google. Y, bueno, agradezco conocerlo, pero en ese momento lo quería. Y este camino de empezar a hacer aplicaciones por hobby, de subirlas, de compartirlas, hizo como que todo el tiempo estuviera como en una constante exploración de qué necesidades había por resolver. Y una de esas necesidades, después de tener estas aplicaciones en ese conjunto, tenían usuarios en todos los continentes, empecé a pensar en algo más local, en algo más de mi ciudad. Y en mi ciudad, en Cali, hay un festival muy importante, una feria que se llama la Feria de Cali, que es una feria en la que vienen más de 2 millones de personas, más de 2 millones de turistas solamente a conocerla. Y me di cuenta que este evento era un evento a nivel ciudad, donde había un montón de cosas por hacer en toda la ciudad, pero la gente siempre hacía lo mismo, siempre. Concierto acá, concierto allá, y ya. El resto de cosas ni se enteraba. Y este evento tiene un componente cultural importante. Entonces, lo que dije, bueno, es, ¿por qué la entidad no tiene una fuente de información confiable y fácil de acceder? Te estoy hablando de eso más bueno, fue en el 2013. No encontré, tenía una página web que ni siquiera estaba optimizada en móviles, en ese momento no era tan común. Entonces, dije, bueno, pues yo con lo que sé, puedo hacer una aplicación para la Feria de Cali por hobby, para que las personas que quieren venir, extranjeros, locales, puedan enterarse de todas esas otras cosas que hay por hacer, puedan calificar esos eventos, puedan compartirlos entre ellos. Y, bueno, un montón de cosas interactivas, más de cara al asistente. La hice en el 2013 junto a otra persona que éramos, digamos que en ese momento socios, todos éramos estudiantes de la universidad. La lanzamos, tuvimos como aproximadamente unos 1,500 usuarios que nos conseguimos gratuitamente, con la que me di cuenta que algo se le pasaba, tenía una buena calificación en las tiendas y todo. Y ya al siguiente año, que fue en el 2014, me busqué asesoría con un departamento de la universidad que es de emprendimiento, sobre todo de startups, estaban impulsando las startups en esa época. Y me dijo, oye, pero ¿por qué no aprovechas esto? Y luego es como un modelo de negocio. Y yo dije, ah, bueno, pues le vendo la aplicación y ya. Me dijo, no, no, piénsalo más allá. O sea, puede ser un licenciamiento, que te paguen la aplicación para usarla. Y, bueno, me planteó como una idea que a mí me sonaba muy bien. Fui y la presenté a la entidad organizadora. Les dije, bueno, miren, el modelo es así. Yo les dejo esta aplicación, la actualizo para la versión 2014 más renovada y todo, gratis. Se las dejo completamente gratis. Pero ustedes venden publicidad dentro de la aplicación a las marcas más importantes de la ciudad y nos repartimos los ingresos 50 y 50. No hice contrato, no hice absolutamente nada. Lo que pasó fue que conseguí a mí otro socio que hoy en día sigue conmigo. Trabajamos tres personas durante todo un año, como ocho meses más o menos en esa aplicación. Quedó muy bacana. La usaron ya no 1,500 personas, sino 10,000. Pero la entidad nunca vendió una sola pauta y ahí se sustentaba el modelo de negocio. Entonces, en realidad, no recibimos absolutamente nada durante todo ese año. Oye, pero eso es súper, súper interesante y súper importante porque al final del día muchas personas no conocen esas partes de la historia de los emprendedores. Los emprendedores aprenden a partir de ese tipo de experiencias, ¿no? Y seguramente no te ha vuelto a pasar. Pero sí, uno agarra y dice, pues, como que es medio... Eres ingenuo y agarras y dices, ¿sabes qué? No, pues yo estoy pensando en la solución, estoy pensando en el desarrollo y no te fijas en la parte legal o no te fijas en que se necesitan hacer ciertas cosas que al final del día, pues, es lo que sustentan a veces muchos negocios, ¿no? Entonces, tú trabajaste ocho meses for free. Exactamente, y más porque en ese tiempo tú no valoras tu tiempo. Porque eres estudiante de universidad, tienes tiempo libre y lo único que estás invirtiendo es tiempo libre y crees que eso no vale absolutamente nada. Entonces, también es como inocencia de uno en el sentido de que uno no cree que su tiempo vale. Este no es que tampoco hayas perdido, ganaste muchísima experiencia en el desarrollo, ganaste experiencia en cómo encontraste a las personas de contacto para poder empezar a hacer eso. Y obviamente hubo muchas interacciones, entonces no se pierden, igual se gana. Exactamente, exactamente, para allá iba. Justo una de las cosas que hicimos en ese momento fue decidir qué hacíamos. Y lo que dijimos fue, bueno, pero pues implementamos algo que se lo podemos vender a otros festivales. Y eso fue lo que hicimos. El siguiente año se lo vendimos más o menos a 10 eventos. En el 2000, eso fue en el 2015, le vendimos como a 10 eventos más o menos ese mismo servicio de la aplicación. Y lo que pasó luego fue que dije, no, pero es que esta aplicación como que no le da, no le resuelve un dolor grande al organizador de eventos, sino que simplemente es como un nice to have. Yo le llamo un nice to have. Está chévere que tengas una aplicación. Complementa él, complementa la venta, ¿no? Exacto. Pero el de la venta no depende de eso. Y eso lo que iba a hacer era que a futuro fuera más difícil. Además que había algo que no me gustaba y era que para cada cliente había que hacer una adaptación. Era, o sea, yo estaba literalmente haciendo lo mismo que hacía una agencia. Me pagaban lo mismo, digamos, que algo similar. Y la única diferencia era que yo, pues, me especializaba en eventos. Entonces, pues, puede dar un precio mejor, lo puede hacer más rápido, pero eso no lo valoraban tanto los clientes. Entonces, ahí como que empecé a pensar, empecé a leer un poco en internet sobre modelos de negocio y conocí un modelo que me enamoró en ese momento hasta hoy, que es el modelo de software as a service, SAS. Y, bueno, dije, ¿cómo convierto Pivo en un SAS? En ese momento no sabía cómo. Y, bueno, empecé a hablar con... ¿De qué año estás hablando? 2016. O sea, todo el 2015 vendimos aplicaciones así como al que encontrábamos, como 10 eventos. Hoy estamos a lo mejor supremamente familiarizados con Amazon Web Services, con Azure, con Microsoft 365, con la Google Cloud. Pero, sin embargo, por ejemplo, la primera de esas nubes fue en 2011, si no más me equivoco, que nace AWS. Entonces, para que vean cómo se le prende el foco al camino súper temprano. Incluso en ese momento, en el 2013, yo estaba usando un servicio que se llamaba Parse, que eso era un servicio de backend as a service, que era, o sea, para mí eso era una maravilla, porque yo me enfocaba solo en hacer la aplicación, que era lo que había aprendido a hacer. Y todos los servicios donde se almacenaba la información era un servicio que no simplemente invocaba y se almacenaba de forma segura. O sea, era más fácil, aunque lo que es Amazon Web Services, era muy sencillo. Ese servicio lo compró Facebook y cuando lo compró Facebook lo cerró. Entonces, ahí me quedé sin la posibilidad de continuar con esas aplicaciones, además que era gratis. Bueno, pero entonces lo que pasó ahí fue que en el 2016, donde ya empecé a pensar eso, empecé a hablar con muchos organizadores de eventos, a entender sus cabezas, a entender qué era lo que en realidad les dolía. Y me encontré con un dato que muchas personas cuando los digo se sorprendan y no me lo creen. Y es que la gente que organiza eventos, los organizadores de eventos, tienen una de las cinco profesiones más estresantes del mundo. Cuando uno piensa en las dinámicas de un organizador de eventos es porque tienen tantas cosas que hacer, todo tienen que hacerlo bien, todo en un mismo tiempo, dependen de proveedores, son una gran cantidad de cosas, una gran cantidad de tareas, en donde ahí está el dolor gigante. Y, bueno, lo que en ese momento mi hipótesis era que con una buena experiencia de usuario, primero que todo, esa era mi hipótesis que tenía que validar, que adicionalmente con automatización y con indicadores claros de qué está pasando en sus eventos y cómo eso impacta a su organización, podía tener una entrada en un mercado que estaba inundado de aplicaciones de ticketing y que todo lo que existía en el mercado de eventos era ticketing. Entonces esa fue mi hipótesis. Muy inocentemente en el 2016 empecé a trabajar en eso y pues mi sorpresa fue que el año pasado le había vendido a 10 eventos y en el 2016 le vendía a 100 eventos ese servicio. Y, bueno, ya de ahí a desde el 2016 hasta acá nos enfocamos mucho en ese sector, empezamos a aprender un montón del mercado. Hoy en día estamos teniendo más o menos unos 600 eventos mensuales. ¿De casualidad no te has acercado, por ejemplo, a un Ticketmaster, a un Ocesa, a uno de esos grandes, grandes, grandes organizadores de eventos? No lo hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora no nos hemos acercado así directamente a alguno de ellos porque todavía estamos aprendiendo mucho del mercado. Todavía, todavía, digamos que a nosotros no nos busca el típico evento de 40 mil o 50 mil personas que quiere usar TIGUA, sino que a nosotros nos busca el corporativo que puede organizarse 100 eventos al año de 500 personas, el conferencista que vende 200 tickets y necesita una solución para sus eventos educativos con certificados de asistencia y una gran cantidad de cosas. Entonces, todavía ahí tenemos un mercado que estamos atendiendo y el que estamos aprendiendo mucho. Todavía, todavía, ese mercado de eventos tan masivos en donde yo quiero llenar un concierto y esto, no es el core de lo que estamos resolviendo ahora. Y, digamos, que el usuario que hoy en día le estamos resolviendo el problema más es del otro tipo. Pero sí está dentro de mis planes en algún momento contactar a ese tipo de organizadores. No, porque, como dices, o sea, tienes una interfaz bastante pulida que es súper fácil de usar que, digo, que nada más de ver ahí un poquito las instrucciones de cómo se da de alto un evento se ve hasta visualmente muy amicable. O sea, es fácil de darle el seguimiento. De hecho, entonces, platícanos un poquito qué es lo que puede descubrir alguien que dice, sabes que yo soy un creador de contenido o yo soy un artista y ahorita, por ejemplo, pues no hay eventos o ya empiezan a haber eventos. Pero recién cuando no, cuando empezábamos en lo más duro de la pandemia, si tú eres un influenciador o alguien que eres un artista y tienes ahorita algo en digital, ya ves que se pusieron muy de moda el tema de los conciertos y, de hecho, ustedes tuvieron una transformación. Pero entonces, platícanos qué es lo que haces para la parte del evento, cómo ayudas en esa organización del evento. Bueno, depende mucho del evento, de qué tipo de eventos. Hay eventos que me ha sorprendido incluso, pero voy a hablar de los típicos, o sea, de los más comunes hoy en día. Los más comunes hoy en día es un conferencista, un coach, un influenciador que tiene un conocimiento, algo que aportarle a su comunidad y que entonces llega a Pihua y conoce nuestra plataforma, crea un evento. Desde el momento en que lo crea, tiene una landing page para que la persona pueda comprar sus tickets en todas las monedas posibles en Latinoamérica y en el mundo. Hoy en día, incluso tenemos, digamos que operación en Estados Unidos, México, Colombia y Costa Rica, o sea, que en esas monedas podemos transferir. Cuando las personas compran, pues les enviamos links privados de acceso a los eventos virtuales. Entonces, si es un evento de mil personas, enviamos mil links. Automáticamente, las personas ya tienen ahí el acceso, no tienen que instalar un programa, no tienen que instalar, no tienen que crear una cuenta, no tienen que iniciar sesión. Simplemente compran un ticket, abren el link y ese link es privado. Si lo abre más de una vez al tiempo, pues le decimos que solamente lo puede usar una vez en un solo dispositivo o en un solo momento. La persona puede ver la transmisión, puede interactuar con el conferencista de diferentes maneras y cuando el evento se cierra, las personas, por ejemplo, pueden, los organizadores pueden configurar cuál nivel de asistencia se requiere para recibir un certificado de asistencia. Se envía automáticamente al asistente. Después de que se envía el certificado de asistencia, entonces también puede llegar una encuesta de satisfacción para medir el evento y al final del evento lo que tú tienes son indicadores. Entonces tú sabes, por ejemplo, que al evento lo visitaron mil personas, de las cuales se inscribieron 800, de las cuales asistieron 790, qué opinó la gente, cuáles son las personas que se fueron felices, cuáles fueron las personas que no. Todo lo que te puedas imaginar sobre el evento y ya luego, lo que es algo a lo que le hemos tratado de dar mucho valor, cuando tú ya has organizado un volumen de eventos considerables, unos 5 o 10 eventos, ya te entregamos a ti estadísticas como organizador. ¿Cuál es tu tasa de asistencia promedio? ¿Cuál es tu tasa de inscripción promedio? ¿Cómo estás reteniendo tú a las personas a través del tiempo en los eventos? Una gran cantidad de estadísticas que pueden ser muy útiles para que tú puedas entender qué es lo que tienes que mejorar. Funciones como para que los asistentes compartan su experiencia o para que incluso inviten a otros. Digamos que yo soy una persona que va a asistir al concierto de Camilo, entonces, pues a mí me interesa Camilo y yo quiero invitar a mi amigo para que vaya al concierto de Camilo. No sé si ya se inventaron por ahí cositas de ese tipo. Hay un par de cosas, claro, tú puedes invitar a tu amigo y ya, y él se puede inscribir y puede asistir, pero hay algo que estamos trabajando ahorita bastante que es un programa de afiliados, le llamamos así, que es básicamente que tú te inscribes en un evento y tú puedes compartirle a un amigo el acceso con un link que te generamos aquí si eres parte de nuestro programa de afiliados. Y entonces, si tu amigo compra, tú ganas dinero, tu amigo puede disfrutar una buena experiencia, nuestros organizadores de eventos llenan su evento y pues nosotros obviamente también nos tenemos beneficiado de toda esa ecuación. Es básicamente un concepto de economía colaborativa en este sector de los eventos y adicionalmente pues es un marketing de afiliados si lo vemos desde nuestra perspectiva que nos permite a nosotros darle un pedacito de la torta a otras personas que hoy en día no tienen posibilidad de generar ingresos y que a través de internet lo pueden hacer con nosotros. Y antes de la cuarentena ustedes estaban como que dedicados un poquito para los eventos que eran físicos y agarraron y se transformaron ahorita después de la cuarentena ustedes te dijeron oye, ¿por qué no eventos virtuales? Y es en donde ya agregan todo este componente de tener toda la parte de cubrir eventos virtuales o eventos en línea. Ahí se ve mucho el dinamismo pero pues yo creo que no ha sido fácil. Entonces yo quiero regresarte un poquito. cuando esto ya empieza a tomar forma en la universidad ¿qué es lo que haces? ¿cómo empieza el equipo de trabajo? ¿cómo sale la primera versión? ¿cuánto tiempo te tomó? A ver, la primera versión bueno, yo pues soy, ya saben que soy desarrollador de software aunque no lo hago recientemente hace yo creo que dos años no toco en línea de código así formalmente pero en ese momento era mi socio y yo mi socio era diseñador de experiencia de usuario de interfaces entonces digamos que él estaba como a cargo de eso y yo era desarrollador entonces entre los dos construimos lo que se conoce como el MVP el producto mínimo viable que es como esa versión inicial de la plataforma de lo que creíamos que debía ser ¿quién nos guía en ese camino? porque tú ya me estás hablando de términos de alguien que tuvo una formación para hacer una startup creo que pasamos por varios programas tanto dentro de la universidad como programas del gobierno que algo de conocimiento nos dieron sobre el tema entonces pues el estar escuchando y el estar viendo como otra gente lo hacía pues hace que uno como que lo adapte para su propia cuenta ese MVP a nosotros nos tomó no sé nos tomó un buen tiempo nos tomó unos 6 meses unos 8 meses creo que por alrededor de los 6 meses estuvo que a diferencia de muchos otros emprendedores por ejemplo un MVP hoy en día hoy en día yo creo que ese MVP lo pudo haber sacado mucho menos tiempo pero ese tipo me demoré bastante porque yo a diferencia de muchos emprendedores yo era un emprendedor tecnológico o sea yo venía del mundo tech y generalmente la gente que en el mundo tech es muy orientada a producto mientras que el resto de otros emprendedores son más orientados al mercado entonces piensan como uno debería pensar para mí fue difícil hacer ese cambio porque ellos piensan bueno la oportunidad valido rápido salgo algo rápido mi MVP nos tomó 6 meses y cuando salimos a los 6 meses nos dimos cuenta que lo más importante no lo habíamos hecho nosotros cometimos un desastre o sea hicimos que hicimos lo que creíamos que debía ser con lo que habíamos hablado con los organizadores pero cuando ya los sacamos al mercado y que nos podían comprar nos dijeron no pero es que sin esto a mí no me sirve entonces ahí nos tomamos otro tiempo ¿quién les dijo eso? un cliente cuando ya hablamos hablamos con organizadores hicimos ese MVP cuando ya los sacamos fuimos a donde un cliente y les dijimos bueno listo ya tenemos este productor así cómpranos y nos dijo no pero es que sin esto otro no puedo hacerlo y en realidad eso otro era lo que nos hubiera comprado y nos hubiéramos evitado todo el resto de cosas incluso el resto de cosas hay cosas que en ese momento paramos y que hoy en día no hemos vuelto a tocar ni siquiera eran tan importantes como para pagar por eso entonces ahí hicimos un reproceso que está mal o sea es mejor primero ir y tratar de entender bien qué es lo que quiere la gente y ese tiempo nos tomó como unos 2, 3 meses más lo sacamos y ahí bueno ahí sí ya nos compró ahora sí nuestro cliente fuimos muy insistentes en que no bueno ¿por qué no? por esto entonces fuimos construimos y luego volvimos ahora sí ya tenemos esto ahora sí y bueno ahora sí nos compró esa lógica la he usado siempre de ahí en adelante porque trato de escuchar mucho lo que quieren los clientes y ya digamos que eso fue más o menos el tiempo que sacó lo hicimos entre mi socio y yo creo que contraté en ese momento un par de freelance que nos apoyaron en ciertas cosas y ya digamos que así fue como salió nuestro MVP y hasta hoy en día pues digamos que ha evolucionado bastante el equipo ya yo no estoy en la parte de tech entonces ya no estoy desarrollando sobre la plataforma tenemos un equipo tenemos un sitio y ya ellos están encargados de mantener la plataforma de funcionamiento pero yo siempre estoy pendiente de absolutamente todo ¿cuántos son ahorita? ¿cuántos de qué te vayas del equipo? nosotros somos un equipo pequeño somos actualmente 11 personas donde la mayoría son desarrolladores son ingenieros que están en la parte de la plataforma ¿cómo es que conseguiste ese impulso como que para ir creciendo? porque no creo que hayas conseguido 50 clientes desde la noche a la mañana y que te haya llenado la cuenta bancaria y que digas listo ahora puedo contratarse en personas claro fue muy paso a paso algo yo creo que una ventaja que hemos tenido nosotros es que a mí me gusta como te dije en un principio me gusta escribir me gusta leer me gusta hacer videos entonces tenemos bastante contenido en internet que lo que ha hecho es que se nos facilite la consecución de clientes generalmente a nosotros nos llegan los clientes nos buscan y entonces ya es más fácil porque tenemos la necesidad claramente identificada a ellos también y pues les ofrecemos nuestra plataforma entonces en esa parte me enfoqué mucho no pensando en conseguir clientes sino pensando en que si ponía contenido en internet la gente iba a aprender cosas que yo estaba enseñando ahí sobre el mundo de los eventos pero eventualmente eso se convirtió en un canal nuestro canal principal de adquisición ahí digamos que gracias a eso lo pudimos resolver y ya ya fue como a medida que pasaba el tiempo yo traté de financiarme mucho con mis propios clientes entonces cuando quería sacar una nueva funcionalidad se las contaba a ellos y ellos me decían bueno listo me interesa esto y yo les decía bueno si le quieren dar prioridad esto vale tanto y cuando yo cotizaba ese tanto digamos que eso era lo suficiente como para yo poder empezar a tener equipo y así fue poco a poco a poco a poco hasta que pues digamos que hoy en día y sobre todo a raíz de todo lo que pasó con la pandemia se nos estalló bastante el trabajo afortunadamente nos empezaron a buscar un montón nos empezaron a entender también más porque anteriormente ofrecíamos nuestro servicio y era como no entiendo o sea para qué esto que no lo puedo hacer de esta otra manera que siempre lo he hecho así durante 10 años y tengo 10 años de experiencia haciéndolo así entonces ustedes por ejemplo no se detuvieron un poquito por ejemplo en pandemia yo vi decenas de personas o si no es que miles de personas que eran pues digamos personas reconocidas en redes sociales dando conciertos y pues dando conciertos de gratis que no está mal estuvo buenísimo pero por ejemplo no sé si ustedes han de pronto agarrado y decir hola estimado conocido no te gustaría organizar un evento con el cual tú puedes organizar y tú puedes tener invitados y puedes tener todos estos beneficios cuando no las has escrito ahí en comentarios y que haya resultado en algo sí lo hemos hecho con influenciadores principalmente así tal cual como lo dices y afortunadamente nos ha funcionado así como nos pasó al revés o sea nos pasó que una figura pública de Colombia nos escribió el Instagram y diciendo oye queremos más información charlamos yo generalmente no hago reuniones de negocio sino que converso con las personas y les cuento les digo mira el mundo de estos eventos virtuales funciona así les hago un dibujo y les digo mira aquí es importante que tengas en cuenta esto, 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 esto nosotros estamos en este espacio aquí también están esos otros actores el valor de ellos es este nuestra propuesta de valor es esta si tú estás alineado con nuestra propuesta de valor pues trabajemos juntos y vale esto entonces así fue y por ejemplo ese evento nos salió y fue un evento muy, 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 muy bueno y también le hemos hecho el revés hemos contactado algunos personajes así influenciadores para que se sumen algunos nos han contestado otros no pero pues ahí digamos que nos ha funcionado también es de esa forma pero más es al revés más es nosotros con el contenido que ponemos a internet si tú hoy en día por ejemplo buscas en Google no sé plataforma para conciertos virtuales seguramente lo vas a encontrar por ahí de primeros trato de trabajar mucho en el posicionamiento de buscadores trato de escribir artículos trato de hacer videos hago mucho contenido para que sea el proceso al revés es un poquito de lo que se llama como inbound marketing ese es como es un tipo de marketing que me enamoró porque yo me sentía al ser ingeniero tal vez me sentía un poquito incómodo como vendiendo como diciéndote oye Manuel esta es una plataforma que puedes utilizar para tu evento prefería hacerlo al revés era más oye Manuel estas son las mejores formas de organizar un evento luego oye Manuel normalmente los organizadores cometen estos errores pero para que no los cometas te ofrezco esto y ya digamos que la conversación es completamente diferente entonces ese marketing me enamoró y más 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 lo hacemos de esa manera que de la otra oye recibiste también apoyo de parte de uno de los fondos de inversión más importantes pues al menos de la región y quiero que nos platiques también parte de ese proceso ahorita ya nos dijiste un poquito cómo preparaste este MVP cómo fue el proceso pero cómo a partir de ahí que yo creo que todavía no estabas en el programa este de Rockstar pero cómo es que pasas de ahí a enterarte que hay programas que hacen el apoyo a emprendimientos que hacen inversión y cómo te preparas yo creo que una de las primeras cosas que tiene que hacer una persona que está en esta industria es empezar a conectarse con el ecosistema o sea en México por ejemplo hay un ecosistema gigante en Colombia hay un ecosistema que se está desarrollando y es empezar es empezar a conectarte porque cuando te conectas toda esa información te va llegando de todas partes entonces yo ya estaba un poquito conectado con el ecosistema y conocí a Rockstar porque un conocido un amigo mío había estado en el primer patch que hicieron en Colombia y me llamó la atención pero yo había decidido no estar en más programas de aceleración porque les tenía un poco como de quería tener distancia con ellos porque me parecía que desenfocaban mucho lo que tú tenías que hacer o sea yo pensaba que era más importante hablar con los clientes que estar escuchando un mentor un asesor decirte cómo hacer las cosas cuando probablemente ya las ha habido en ese entonces era súper popular Bogodep muy enfocado a desarrolladores pero era parte de los programas que se estaban lanzando en ese entonces justamente para fomentar y que creciera un poco el emprendimiento alrededor de desarrollo en Bogotá en Cali existía Cali es que a lo mejor eran diferentes iniciativas por ciudad y bueno en la universidad donde yo estudié tienen como bastante historia en temas de emprendimiento y ellos fueron pioneros en crear lo que se llama hoy en día el Startup Café que es un espacio donde los estudiantes los profesores los egresados los colaboradores pueden crear sus startups con el apoyo de los profesores de la universidad y asesores que tienen ahí alrededor entonces creo que eso también me ayudó bastante como empezar a conectarme pero bueno respondiendo lo de Rockstar yo estaba muy distante y como que decía no, no, no no me llamó mucho la atención no sé hasta que mi amigo me insistió mucho me dijo yo creo que esto puede ser importante para ti ahora por esto, esto, esto bueno hasta que un día me convenció de ir a escuchar a Felipe de Santa María que es el director de Rockstar que vino acá a Cali a ver cómo funciona el programa lo escuché me pareció chévere todavía tenía mis dudas hablé con Felipe y le dije bueno mira tengo mis dudas por eso esto y dije no pues aplique mira a ver si que pasas entonces apliqué y bueno cuando el proceso es larguito pero cuando al final quedamos seleccionados pues ya me metí en el camino luego ya me fui a Bogotá a vivir durante un año estuve en el programa fue un programa que me cambió absolutamente todo o sea me voló la mente no solamente a nivel empresarial sino también a nivel personal muchas cosas que aprendí y que gracias a eso creo que hoy en día estoy muy enfocado en los números en medir en que lo primero que haga en mi día a día es ver mis métricas y eso antes no era así entonces creo que es un programa muy 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 pro si una persona está pensando en emprender en la región evaluaste algún otro por ejemplo está este programa de Endeavor está el programa de Guaira hay muchos programas que son súper grandes no no los tuve en cuenta o sea como te dije estaba tratando de tener distancia quería enfocarme en los clientes y bueno vi Rockstar me apareció me pareció interesante el bill que ofrecen y listo ya le bueno hagámoslo pero no no evalúe los otros incluso ahorita no los conozco mucho ¿tú cuál crees cuál crees que haya sido entonces el valor más grande que recibiste es justamente esa parte de formación yo creo que esa es una parte como buena pero yo creo que la parte más importante de Rockstar fue la conexión o sea la formación estaba muy chévere se aprendió un montón de cosas pero lo que más valoro de Rockstar fue la la conexión que logré gracias a ellos yo estaba si bien yo estaba conectado con el ecosistema en temas de que era o sea conocía las iniciativas de Cali conocía la universidad todos los programas que había aquí en la cámara de comercio de Cali no estaba tan conectado en el ecosistema del país y sabía que en Bogotá pasaban más cosas que acá en Cali entonces Rockstar me conectó absolutamente con todo con otros emprendedores que estaban haciendo cosas increíbles que eran mis compañeros con mentores muy top o sea fundadores de grandes compañías del país en donde o sea me di cuenta que lo que yo pensaba era muy pequeño comparado con lo que podía pensar conexión con inversionistas que ya estaba empezando a tener conexión con en general todo lo que estaba pasando a nivel país creo que ese es el valor más grande que hoy en día tiene Rockstar porque se han esmerado mucho por crear esa red de contactos y una red de contactos valiosa la cuidan mucho o sea se garantizan de que no cualquier persona esté ahí entonces eso tal vez fue el valor más importante porque lo que te queda siempre de todo ese tipo de procesos son las relaciones con tus compañeros con otra gente entonces hoy en día por ejemplo yo abrí México gracias a un compañero que es mexicano y que estuvo en Rockstar y varias cosas que he hecho digamos que surgieron a partir de todo lo que pasó en Rockstar que además pues todo el componente educativo es súper bueno ya no pues súper interesante que te hayas podido o sea que le hayas podido sacar muchísimo provecho a como te dices toda esa red de contactos porque hacen la diferencia del mundo o sea el poder este incluso armar un estado de resultados ¿no? o sea alguien que es del perfil técnico supongo que alguno de los elementos que habrás batallado las primeras veces es ¿qué onda? ¿qué es esto? y ¿cómo lo leo? y ¿cómo lo como? ¿no? ¿cuáles fueron esos ese tipo de retos que tú con un perfil técnico te enfrentaste primero y dijiste no esto está súper complicado todos o sea por ejemplo cuando empezamos éramos tres personas hoy en día somos dos socios y esta la tercera persona era quien quien dirigía la compañía yo era el sitio yo dirigía la tecnología cuando esa persona se fue por motivos personales a vivir a otro país nos quedamos los dos en nuestro caso el rol de quien iba a dirigir la empresa bueno decidimos que era yo y eso era una decisión bien complicada porque el director general tenía que vender entonces yo tenía que vender yo nunca había vendido así en lo que hacíamos el director general tenía que hacer marketing el director general tenía que crear contenido el director general tenía que hacer todo entonces lo que ha pasado desde ese momento que fue alrededor de 2016 hasta hoy es impresionante yo hoy en día estoy más a cargo del marketing que otra cosa entonces hoy en día sé que es SEO sé que es pautar sé que es el e-book marketing sé que es un embudo de ventas sé que es automatización de marketing sé vender yo le he vendido a empresas grandes yo he negociado con la gente de financiera con la gente de tecnología con la gente de marketing me meto todas las áreas de la empresa porque generalmente cuando son empresas grandes el proceso es bastante burocrático y tú tienes que hablar con diferentes áreas entonces he aprendido a negociar con todas las diferentes áreas he aprendido a negociar con inversionistas a saber qué es una nota convertible cómo funcionan qué es un safe una cantidad de cosas impresionantes que nunca me esperé y que yo o sea mi objetivo cuando creí era quedarme tirando código todo el tiempo o sea ese era mi objetivo y ya y bueno lo que pasó eventualmente fue que me tocó aprender absolutamente de todo y pues hoy en día estoy muy agradecido porque yo siempre digo que tuve la oportunidad de crear mi propio perfil que siempre digo a la gente que trate de buscarlo o sea un título no te cierra que tú tienes que ser de una forma hoy en día yo no soy un ingeniero de sistemas ni un ingeniero telemático sino que soy Camillo y Camillo tiene un perfil tan específico que se creó gracias a toda la experiencia que tuve en diferentes áreas a través del tiempo oye y algunos de los retos digo al final del día las empresas son personas algunos de los retos que hayas tenido como por ejemplo para identificar talento para atraer talento difícil no es fácil pero a mí se me facilitaron las cosas porque yo fui profesor muy temprano de la universidad donde me gradué yo fui profesor a los 23 años de computación en la nube entonces mis estudiantes mejores estudiantes terminaron trabajando para Pivo porque claro ahí yo lo mismo los veía los retos que yo ponía en ese curso estaban muy racionados tomen nota ese es un buen hack entonces yo digamos que la mayoría de ejercicios que ponía eran muy orientados hacia lo que nosotros hacíamos en el día a día y que igual eran muy beneficiosos para el curso identificaba a los mejores estudiantes y los invitaba a participar les decía oye mira yo estoy haciendo esto te puedo pagar esto entonces si quieres empezamos muchos empezaron siendo estudiantes luego así hicieron su práctica profesional en Pivoa y luego se quedaran trabajando con nosotros ¿y hacia dónde estás apuntando ahora? ¿qué es lo que tienes en mente? varias cosas la primera es la internacionalización ahora estoy trabajando muy fuertemente en poder estar en cada país de Latinoamérica y eso lo estoy haciendo a través de una figura de country manager en donde identifico una persona clave en ese país para poder liderar el mercado a través de nuestra tecnología empezamos con como les dije con Costa Rica otra parte importante que estamos haciendo es reforzando este programa de afiliados que estamos lanzando con toda para poder ayudarle a mucha gente en Latinoamérica a más de 40 millones de personas que quedan desempleadas en Latinoamérica a través de la pandemia a que puedan generar ingresos con un dispositivo conectado a internet a través de Pivoa y digamos que lo que sigue después de eso es que vamos a trabajar mucho en temas de inteligencia artificial y automatización de marketing para eventos entonces vamos a hacer muchas cosas con esas tecnologías que suenan como que todo el mundo habla de inteligencia artificial pero tenemos identificado en qué se necesita en el sector de los eventos y creo que con eso vamos a agregar mucho valor en los próximos años buenísimo oye algún consejo que nos puedas dar para alguien que ahorita está todavía pensándole que dice oye yo tengo una idea pero no sé ni por dónde pues yo creo que lo más importante es lo que todos decimos y es que se lancen que prueben que lo peor que te puede pasar es que el mercado o el cliente te diga que no pero si te dice que no tú puedes preguntarle por qué no te puedes ir a trabajar en esa objeción y puedes regresar otra vez con esa objeción arreglada a ver si te dice que va sí y te vuelve a decir que no repites tantas veces sea necesario hasta que te diga que sí ese ha sido el camino que yo he elegido y que me ha funcionado afortunadamente muy bien pero como pilar y como base de todo es que te preguntes de una manera muy temprana en tu vida cuál es tu propósito de vida porque me he dado cuenta de mucha gente que tiene startups exitosas pero que viven infelices y esto sucede cuando tú no tienes claro tu propósito de vida yo me di cuenta que mi propósito de vida estaba muy relacionado con poner soluciones tecnológicas en la mano de muchas personas alrededor del mundo poner a Colombia en el mapa de la tecnología a nivel mundial y ese es el propósito que hace que me levante todos los días es el que hace que me levante los domingos a trabajar es el que hace que todos los días me trasnoche es el que hace que siempre era milla extra es el que hace que yo esté pensando que va a ser piua en 2, 3 años en 5 años y que no sea para mí un suplicio ni para ninguno de mis empleados y ese mismo propósito es el que me ha permitido a mí convencer a empleados para que sigan con nosotros es el que me ha permitido convencer a clientes para que sigan con nosotros es el que me ha permitido convencer a una gran cantidad de gente para que vean a lo que estamos haciendo como algo interesante y no simplemente como algo más que está ahí en el mercado entonces creo que todo parte de ahí y si nos preguntamos de una forma temprana eso todas las preguntas van a ser más fáciles de responderse y cuando encontremos caminos en Y podemos elegir fácilmente cuál va a ser el que tenemos que elegir porque es el que está más alineado con nuestro propósito y con llegar a las metas que nos estamos proponiendo y yo te lo complemento eso con un pequeño detalle y es que ¿saben qué? si ustedes toman una de las dos opciones y si esa opción sale mal no se preocupen pueden regresar siempre pueden regresar así que que no les estrese tomar esa decisión cuando tienes un par de opciones en frente de ti oye buenísimo no lo podría haber dicho mejor me ganaste entonces Camilo mil mil gracias por estar por acá ya saben que compartan estas entrevistas compartan este video denle ahí el like porque si ayuda muchísimo al algoritmo tú que sabes de marketing seguramente nos puedes platicar que que el algoritmo pues bueno es muy bueno o también es muy malo entonces pues si les gustó esta historia acompáñenos en esta y otras más y nos vemos en el próximo Experiencias Lanix un saludo ¡Adiós! Gracias por ver el video.